Un décima carta de Miguel Ricard, Antonio Úbeda. 27 de abril de 1998. Hola, Antonio. Espero que cuando recibas esta carta estés bien de salud, tú y toda tu familia. Yo la verdad es que estoy regular después de haber reído tu carta, pero procuro mantenerme sereno. La verdad es que en el Senado, tras haber reído tu carta, me siento muy mal. Es increíble cómo los medios de comunicación manipulan la mente humana y todo lo que hacen por morbo y venta de prensa o revistas, lo que sea. Desde luego Dios tiene que estar bastante defraudado con los seres humanos. Al final nos castigará a todos, como ya hizo en su día, pero que pille confesados a esos pecadores, porque no tendrá piedad de ellos. Hay novedades. Te cuento lo que ha pasado en este tiempo. Hay noticias de todo tipo. Te cuento. 1. ¿Por qué no os he escrito? Simplemente porque no tengo dinero. El sello lo conseguí el día 24 de abril de 1998, viernes, y te escribo hoy, lunes por la noche. Además, no puedo dormir por la noticia que me has dado. 2. He estado cuatro días enfermo. He adelgazado bastante. Estoy intentando recuperar peso, pero me está costando mucho, así que es poco a poco me iré recuperando. 3. Me han aumentado la redención extraordinaria, aunque no yo lo esperaba. Espero a finales de año obtener el máximo de redención, que son 45 días por trimestre. Ahora me están dando más de la mitad exactamente, 25 días. Espero que el año que viene empezar con 45 por trabajo, aunque entre estudios y trabajo llevo a 45, pero es preferible que solo sea por trabajo. 4. Fernando García no vino. ¿Sucedió algo? ¿O es que ya no está de mi parte? Y eso es todo de momento. La verdad es que tengo ganas de verte. Os echo mucho de menos. ¿Sabes? Ahora mismo estoy llorando como un niño, después de lo que a mí me han hecho, de lo que a ti te han hecho. Me dan ganas de quitarme la vida, de suicidarme, pero me contengo por mi hija. Te la quiero mucho. Y a la madre de mi hija también. Al final de esta carta te daré el teléfono y dirección para que hables con ella, a ver si pueden venir contigo. Me haría muy feliz ver a mi hija y a Loli. Voy a parar un poco porque no me encuentro bien. Bueno, tras haberme repuesto un rato y encontrado mejor, continúo escribiendo. Dices de mi alma, te referías a mi conciencia. Está muy tranquila, aunque sigo trabajando en el caso Alcácer. Tengo varios puntos aclarados o esclarecidos que al señor Fernando García le gustaría saber. Dile a Fernando que sigo investigando desde la cárcel. Una tarea complicada y muy larga y costosa, porque desde aquí todo cuesta más y es mucho más difícil. Pero si algún día hablo con él, verá que estoy trabajando muy duro y además siempre he de su lado para demostrar que tanto el juez instructor como el forense Francisco Ross y la Guardia Civil están ocupando a los verdaderos culpables y lo puedo demostrar. Es urgente que hable con mi buen amigo Fernando García. Es de vital importancia. Incluso para aportar esos datos al Tribunal Supremo. Para que todo esto se aclare de una vez por todas. Y a ver si puede venir contigo la próxima vez que vengas. Coméntale que estoy sin dinero, indigente. A ver si puede o quiere echarme una mano. Y al señor Juan Ignacio también. Si quieren, y a la famosa Peña Ricard. A ver si entre todos puedo sobrevivir económicamente hablando. Si se puede, claro. Cuando vengas ya hablaremos con más tranquilidad. Aunque estoy convencido que ahora todos me dan la espalda. Pero ten en cuenta una cosa. A Jesús el Nazareno también le abandonaron y les perdonó. Yo haré lo mismo. Juro por Dios que me someteré al polígrafo y al pentotal sódico con alguna cadena de televisión. Y cuando vean que soy inocente, diré las siguientes palabras. Oh, mi Señor, creador del cielo y de la tierra, perdónales a todos porque no sabían lo que hacían ni lo que decían. Perdónales, por favor, porque yo les perdono. Y entonces me levantaré y me iré. Eso es exactamente lo que haré. Y espero que ese día tú estés a mi lado. Porque ese día el Señor te habrá bendecido por no haber abandonado a su hijo y a tu hermano. Porque todos somos hijos del Señor. El Señor siempre estará contigo. Alabado seas, hermano Antonio Úbeda portugués. Y bendito seas de entre todos los mortales. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.